Ya sabéis, son las únicas, son hechas solo para los campeones y siempre para los campeones. Son las únicas y es una tradición ya, Arantxa. Y no se pueden comprar, eh. Yo fui a la tienda y no las venden, solo se las hacen para los campeones y están buenísimas, eh. Mira a Cristiano Ronaldo, como bromea. Sí, las he probado, las he probado. Tienen dentro petaceta.